La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Que en los pueblos están venidos! Y uno maté a Camarena, le dijo el número uno, trapa el caro quintero Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los arcos, y al dar en nuestro terreno Porque lo he dejado su presa, ese es el problema de ustedes, estoy solo una semana Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer, mi familia está pidiendo que ella quiere te comer Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer, mi familia está pidiendo que ella quiere te comer Mi familia está pidiendo que ella quiere te comer, mi familia está pidiendo que ella quiere te comer Mi familia está pidiendo que ella quiere te comer, mi historia está pidiendo que ella quiereuki Y yo grito de mi vieja, yo ya me estoy enfadando Y yo grito de mi vieja, y que vete ya Aunque sea de paletero y nueces Voy a volar de mosiquero, así que bla, bla, bla Que guiri, 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 que bla, 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 bla Que guiri, 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 que bla, bla, bla Que guiri, 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 que bla, 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 bla Que guiri, 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 guiri ¡Gazón! Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Que me siguen las tamboras, que me toquen el telítero Y cual de mi me ha perdido, por último, todo Y yo, aunque vean como los pido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mo, por Dios! ¡Ay, ay, güiri, guiri, 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 guiriurliers! ¡Ana! Me dice Enamorado pero de eso nada tengo Otro me dice en el negro Soy negro pero consuelve Porque si nunca son gallos No me derramo a la puerta Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Pobre este borracho Vengo que me siga la tambora Que me toque el equilibrio Después de niña perdida Por última Alborra Estamos en San Luis Desde la Puente, California Sonido Fagi A ver, los del grupo Sonido Me sigue faltando gente Me sigue faltando gente No rompas más Mi pobre corazón Me estás pegando justo Entiéndelo Y se quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiere el amor Un oso es lo mejor Ni tú ni la opción No tengo más partida Que mi amor Y me hago muy bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena Como el sol Me gusta vivir bien Te juro que antes Yo pueda darle A ti de valor No tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener Un oso es lo mejor Y con mucho calor Y con mucho calor Te estás pegando A ti se va a morar Lo que el cuerpo Te marchó Te damos un mensaje Que te recuerdo Por lo peligroso El grato y todo Y si le termos No mandan a ser roberoso Te digo con certeza Tienes más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Trabajar la vida Tiene el pecor No mandan a su suerte Soy payaso de roberoso Ven animalito Ven Ven y sigue liberando ¿Qué vas a aprender? No ves que son mi guaparte Esticó un listón Y gracias Soy payaso de roberoso Te digo ven Ven y sigue animalito Ven Ven y sigue liberando ¿Qué vas a aprender? No ves que son mi guaparte Esticó un listón Y gracias Soy payaso de roberoso No ves que son mi guaparte